¡Suscríbete al canal! ¿Dónde lo conociste? En Los Ángeles. Nadie sabe que una canción de las más famosas del Indio está escrita por esta pelotuda que tenés enfrente. ¿Cuál es la canción? Un beso de amor francés. Un beso de amor francés. ¿A quién se la escribió? A mí. ¿Te gusta la canción que te hizo el Indio? Sí, me gusta porque me la hizo con amor. Hay un rumor entre los ricoteros que dice que el Indio le escribió un tema carina que se llama Tarea Fina y es uno de los temas más lindos del rock nacional. ¿Esto es verdad? Yo no lo conozco al Indio. Me encantaría. Imagínate, estaría recontraagrandada si fuese verdad. Pero no lo sé y nunca tuve la posibilidad de preguntárselo al Indio. Pero vos ya te dijeron esto varias veces. Escuché el tema. En el tema habla de unas piernas y algo de la lancha. ¿Qué parte de la letra te gusta más que decís Uy, sí, esto me describe? Y un poco de amor francés no muerde porque realmente yo era tan pacata y tan estúpida haciendo el amor que el tipo realmente me dijo bueno, esto no muerde, loca. ¿Entendés? Dice que es una copa de lo mejor cuando se ríe. Porque siempre yo estaba seria metida atrás de un personaje y que nunca me reía.